Y lo primero de todo, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de gestión de personas y nuevas formas de trabajar. Sí que os pediría que a lo mejor de cara a estas sesiones también es muy bueno el que nos quitemos la... pongamos la cámara para poder vernos, aquellas personas que quieran, ¿vale? Porque merece mucho la pena luego al final de las sesiones, ¿no? El hacer grupo, el conocernos, el tener sinergias unas personas con otras, ¿no? Porque lo más bonito de esto también es las experiencias que podéis compartir, ¿no? De vuestras organizaciones. Entonces, por aquí a Isabel, a María, a Inma, muchas gracias por poner la cámara. Y por ahora somos 14 personas, me han llegado a decir que se han apuntado a toda esta sesión 95. Bueno, vamos a ver si igual hemos hecho un reparto de cada organización, ¿no? O más personas se van apuntando a lo largo de este ratito. Pero la idea es esta, ¿no? Como os comentaba, que empezáramos muy puntuales las sesiones para poder aprovechar al máximo el tiempo. En el fondo solamente una horita y media. Hola, Ana Rosa, qué bien. Y además por ahora yo creo que no os conozco a ninguna de las que estéis aquí. De plena inclusión, a ver, veo de dónde sois. Bueno, pues ahora vamos a aprovechar para presentarnos porque, como os decía, también es muy bonito las energías que se generan como grupo, ¿vale? Vamos a ir avanzando y voy aprovechando mientras para presentarme yo, sobre todo de cara a dar espacio a las personas que se van incorporando ahora, ¿vale? Los que ya me conocéis o no me conocéis, me presento ante todo. Yo soy María Álvarez de Linera. Soy la, pues bueno, fundadora de Nautes, que es una consultora de transformación de cultura de empresa, de gestión de personas, gestión del talento. Y prácticamente toda mi carrera ha sido orientada al mundo de startups, nuevas formas de trabajar, tecnología, agencias creativas, desde el lado de lo que eran recursos humanos, que nunca me ha gustado llamarlo así, desde gestión del talento, ¿no? De empresas donde la innovación, la creatividad y la tecnología era muy importante. De formación soy psicóloga, me he formado toda mi carrera y sigo formándome también en temas de, pues bueno, humanista, psicología, mindfulness, etcétera, que todo ese tipo de cosas me encantan. Y muy orientada al mundo de recursos humanos, de dirección de compañías en términos del mundo digital, metodologías ágiles y todo esto. Entonces, el aprendizaje continuo para mí ha sido algo muy importante y a día de hoy, pues igual, seguimos aprendiendo de temas relacionados con las personas, el humanismo y el mundo de las organizaciones, ¿no? Aparte de esto, soy coach de directivos, mandos medios, personas que están en pleno proceso de cambio de carrera y quieren también reorientarse. Pues me dedico al tema del coaching y a la formación, como veis, ¿no? Nada, os dejo mi enlace, tenéis mi perfil de LinkedIn, cualquier cosa y demás, tenéis mi correo además, la propia convocatoria, así que la idea también es que me tengáis cerca para lo que necesitéis, ¿vale? Pero nos toca a vosotras y a vosotros y sí me gustaría también conoceros, ¿no? Es verdad que si me dicen que se van a apuntar los 95, pues igual tampoco tenemos tanto tiempo, ¿no? Pero sí el poder abrir micro y que me digáis, oye, ¿de qué parte de España sois? ¿Dónde estáis? ¿Cuál es vuestra organización? ¿Vale? Entonces, si podéis destapar micro e ir presentaros, aunque sea así de forma aleatoria, para ir ya más o menos, la idea es que en cada sesión también nos conozcamos un poquito más, os lo agradecería. Venga, ¿quién arranca? Empiezo yo, si queréis, que ya no estoy en plena, ¿vale? Pero sí he sido trabajadora de ella durante muchos años. Ahora mismo trabajo en UNEI, que somos Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social. Y precisamente hemos empezado a dividir el departamento de Personas y Valores en otro departamento más, que se llama precisamente Desarrollo del Talento. Con lo cual, pues con muchas ganas de aprender y de ver cómo enfocáis el tema desde lo social. Gracias. Muchas gracias, Inma. Bienvenida. Y ahora no pasa nada. La siguiente, a ver si conseguimos micro y cámara y te vemos, ¿vale? Venga, ¿alguien más? ¿Quién más se apunta? Buenos días. No sé si se me escucha. Muy bien, ya irá. Sí, sí. Vale. Yo soy Iraia Rodríguez, no tengo cámara ahora mismo. Y nada, yo estoy en Las Palmas de Gran Canaria, en la asociación APROSU, que es una asociación para personas con discapacidad intelectual. Y también trabajo en el área de Personas y Talento. Qué bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver. Hola, muy buenas. Soy Mencho Barbería, estoy en Navarra, en la asociación ANFAS, para personas con discapacidad. Y yo lo que llevo son temas de calidad, también de coordinación de una zona y así, y luego todo el tema de formación profesionales. Así que nada, encantada. Un placer. Y bueno, ¿vale? Serena. Buenas. Mi nombre es Serena, yo soy compañera de Inma González, que ha hablado hace muy poquito de la empresa Social Unem. Y como comentaba ella, que es justo cuando he podido incorporar al curso de formación, acabamos de empezar en esta nueva pata dentro de Recursos Humanos y del Departamento de Personas y Valores, de Desarrollo del Talento y, bueno, voy a liderar la parte de capacitación y liderazgo, con lo cual las personas es el foco completamente. Así que nada, con muchas ganas de aprender y de compartir aquí. Qué bien, pues muchísimas gracias. ¿Alguien más? A ver. Buenas, pues bueno, yo soy Nacho, soy de Lela Inclusión La Rioja y, bueno, pues ahora estoy llevando temas de calidad y de responsabilidad social y, bueno, pues entonces voy a correr un poquito al tema y deseando empezar. Qué bien, muchísimas gracias Nacho. Hola, buenas. Yo soy Isabel Barbero, soy en Badajoz, trabajo en APROSUBA 3, de PN Inclusión, en la residencia de San Javier y pertenezco a todo lo que es Atención Directa. Pues muchísimas gracias Isabel, un placer. ¿Alguien más? Sí, ¿se me escucha? Acabo de salir ahora. Yo soy Laura, soy de IBI Alicante, trabajo en una asociación de personas con discapacidad que, sobre todo, nos dedicamos al tema de ocio y acompañamientos. Y nada, también vi el curso este y me pareció muy interesante por el tema de mi trabajo y con ganas de empezar y formarme un poco más. Muchísimas gracias Laura. No estás conduciendo, ¿no? ¿No vas en un coche? ¿Te acabas de meter? Me acabo de meter, pero me voy a apagar la cámara y el micro. Eso, tú a lo tuyo, a lo que se tiene que conducir, a lo importante. Pero bueno, esperemos cualquier cosa que necesites, también queda grabada la sesión y si llegas luego después te conectas tranquila. Un placer. Igualmente. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, si queréis, yo, ¿me oís? Fenomenal. Mira, soy Amparo Torres y soy gerente de una entidad en Gandiara, como se llama Valenciana, que se llama Bonasmisag, que nos estamos cambiando, nos vamos a llamar a una inclusión. Bueno, estamos ahora ultimando. Y bueno, llevamos varios centros, somos alrededor de más de 100 personas en la organización y bueno, estas formaciones siempre son súper necesarias. No tenemos personal de recursos humanos, entonces todo su papel es buena. Y soy más de 100. Nada, un buen reto. Pues un placer. 130. Está bien, ¿eh? Igualmente, sí, sí. Poniendo estos retos. Rosana no tiene audio, pero mira, fenomenal. Son mis compañeras. Qué bien. Pues un placer. Y vamos a arrancar, ¿vale? Para que también nos dé tiempo la sesión, vamos a seguir presentándonos también y la idea también de esto es que, bueno, voy a ir exponiendo temas, vamos a ir compartiendo, pero lo importante es que se genere un diálogo, ¿no? Yo traigo desde aquí mi experiencia, pero no asiento ninguna cátedra más que mi experiencia para compartir y que cada una de las personas que estemos aquí se lleve lo mejor para que les sea útil para su organización, ¿no? Entonces, luego también dejaremos un espacio a principios de las sesiones para ver qué hemos puesto en práctica, qué nos ha sido útil, qué problema tenemos, qué reto nos encontramos, porque al final, entre todos, la colaboración es algo que fomenta mucho la innovación y que además, trabajando en el sector en el que estamos, nos da muchísimo idear propuestas nuevas desde diferentes perspectivas. Y aquí os invito a que participemos, como habéis hecho hasta ahora con la presentación, ya que hagamos estas sesiones totalmente a medida, ¿vale? Sí que hay un programa, una serie itinerario y demás muy, pues bueno, muy desarrollado, pero si hay algún tema que queremos explorar un poquito más y demás, con total confianza lo vamos viendo, ¿vale? Así que vamos a arrancar y sí que quería ver un poco el tema de las expectativas, ¿no? Me ha encantado, pues en este caso ha sido Nacho, ¿no? Que ha dicho, bueno, pues con muchas ganas, sí que se ve además el comienzo de un programa como este, bueno, aquí nos vamos a enfrentar estas seis sesiones, que al final parece que no, pero luego, como vamos a ver que se distribuyen en el tiempo, hay tareas que hacer y demás, pues da para mucho. Sí que me gustaría, pues bueno, conocer también cuáles son las expectativas de este itinerario. No sé si os llegó un vídeo, podéis ver un poquito alguna introducción, habéis leído un poco de qué consiste todas estas sesiones, pero ya que estáis aquí, que vais a invertir vuestro tiempo, además una horita y media antes de las comidas, que está puesto en este tiempo también para que podáis tener foco, que hayáis trabajado por la mañana y os permita también un espacio para vosotras y vosotros, y quería conoceros de cara a expectativas, sobre todo alguna persona que todavía no se haya presentado, que aprovechemos para que se presente y también nos cuente las expectativas que tiene de este itinerario, ¿vale? Hola, buenos días. Buenas. Ahora ya puedo presentarme, que antes estaba en una sala común. Estoy con mi compañera que también está inscrita en el curso. Yo soy Ana Rosa Manzanares y trabajo como coordinadora del servicio de capacitación de Esprona en Albacete. Como expectativa de la formación, bueno, pues al final seguir aprendiendo y poder implementarlo en el día a día de cara a favorecer esos procesos que llevo a cabo con parte del equipo. Y yo soy Nuria y soy compañera de Ana, técnico en integración social de aquí del servicio. Y igual seguir aprendiendo y poder implementarlo en nuestro trabajo diario. Muy bien, muchísimas gracias a las dos. Fenomenal. ¿Alguien más? A ver. Hola, bueno, yo soy Lucía, trabajo en Madrid, soy coordinadora en unas viviendas enfocadas a personas mayores. Y bueno, pues un poco quizá las expectativas, pues un poco como han dicho, ¿no? Esa parte de aprender y ver cómo poderlo integrar o poder trabajar con los equipos, ¿no? Con los profesionales. Muchas gracias. Nada, Lucía, además estamos en Madrid, o sea que cualquier cosa estamos cerquita. Un placer. Buenos días. Buenos días. Buenas. Antes no me he presentado. Soy Raquel, trabajo en un centro especial de empleo de Cataluña, Aureafil. Y somos ahora mismo, pues unas 400 personas, cada vez somos más. Entonces, en la gestión de personas es todo un reto, siempre lo es. No hace falta que sean 400, sino que con dos realmente ya es todo un reto. Y para mí, pues, la verdad es que cuando vi el título de la presentación y el de Mario, ha sido como una revelación. O sea, para nosotros ahora mismo estamos trabajando, siempre hemos trabajado por competencias, pero estamos haciendo un diccionario de competencias para poderlo aplicar tanto al personal con nivel de soporte como al personal que no tiene nivel de soporte, porque establecemos que las competencias son transversales. Lo único que cambia, pues, es el nivel de competencias exigido depende del puesto de trabajo. Y además, pues, por suerte estoy en mi último cuatrimestre de la carrera de Psicología de Trabajo y el trabajo a fin de carrera está basado en lo que sería el liderazgo de inclusión. Así que espero que entre todos, pues, alguna ayudita me lleve práctica. Qué bueno, Raquel. Pues, muchísimas gracias por compartir. Y enhorabuena ya por el último empujón de la carrera también. Un placer. ¿Alguien más? Pues, voy a compartir que parece que... Ahora sí veis mi pantalla, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Se había ido y no lo quería poner pantalla completa porque si no os pierdo las imágenes, ¿vale? Pero me vais interrumpiendo y cualquier cosa que necesitéis me paráis, ¿vale? La idea es un poco establecer un diálogo. Os voy a compartir en qué consiste un poquito este itinerario, un poco cómo lo hemos formulado para que abarquemos un montón de temas, pero sobre todo que sean muy prácticos y que podáis aplicarlos en vuestra organización. Y sobre todo es eso, ¿no? Habíamos visto un tema de un objetivo, un objetivo de, bueno, para qué todas estas sesiones, ¿no? Y estamos viendo cómo las nuevas formas de trabajar es algo que están cambiando un montón, no solamente tras la pandemia con la forma de trabajar híbrida, las nuevas tecnologías y demás, sino también por las nuevas necesidades que tenemos las personas hoy en día y sobre todo toda la parte de modelos colaborativos y nuevas estructuras ágiles que llamamos también, que están entrando en el mercado del trabajo y que nos ayudan realmente a ser más eficaces, ¿no? Luego, por otro lado, también estamos viendo cómo, pues bueno, de qué manera las personas podemos ser más felices trabajando. Y eso también hace que los resultados de lo que hagamos, pues, sean mucho mejor, ¿no? Y lo que pretende estas seis sesiones es daros un abanico muy amplio de herramientas, de nuevas formas de trabajar, de cosas muy prácticas que podáis utilizar en el día a día de vuestra organización, basándonos en como tres grandes bloques, ¿no? Y aquí lo que venía a explicar es que en un primer bloque vamos a hablar, que es la sesión un poquito de hoy, por lo menos una introducción de en qué consisten las metodologías ágiles y por qué ahora se ponen tan en relevancia, vamos a ver también el tema de experiencia del empleado y la empleada como una herramienta de trabajo clave para, oye, ¿por dónde empezamos todo esto, no? Lo que decía en este caso Raquel, si es que el mundo de las personas es un mundo súper complejo. Y es verdad que ya puede que seamos dos, una pareja que estamos trabajando juntos o 400 o más, que realmente el tema de procesos, comunicación, liderazgo es clave, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta lo que es la experiencia del empleado y os voy a dar una herramienta que desde mi punto de vista la he puesto en práctica en organizaciones, en talleres con equipos y en sesiones anteriores, y realmente es muy útil para ver que cada organización es un mundo, al igual que cada persona ya de por sí es un mundo, pues dónde tenemos que establecer una hoja de ruta para empezar a trabajar, ¿no? Y también os diría una cosa, un mensaje que aquí es importante, que es darnos cuenta de las cosas que hacemos bien, ¿no? Cuando hablamos de ese tipo de liderazgo, gestión de personas, competencias, el mundo de las nuevas herramientas y demás, parece que todo va a ser nuevo, que todo lo tenemos que cambiar, que tenemos que dedicarle muchísimo tiempo al cambio organizativo, etcétera, y es, bueno, vamos a tener que poner en valor lo que tenemos ya que funciona, lo que la gente realmente y nuestros equipos perciben que es fundamental para nosotros y nosotras, y qué cosas no tienen que cambiar. O sea, que también es darnos cuenta del trabajo, del buen trabajo que se hace, ¿no? Que parece que vamos siempre corriendo y queriendo cambiar y nunca es suficiente, bueno, pues vamos a poner en valor también cosas que hacemos las organizaciones, que las hacemos muy bien y que muchas veces somos también ejemplo hacia otras organizaciones, ¿no? La idea de compartir todo esto es sumarnos unas a otras, ¿no? Luego vamos a seguir una siguiente sesión que para mí quizá diría que es de mis preferidas porque vamos a hablar de cultura e innovación. Y cultura tiene mucho que ver con los valores, con el propósito, el para qué de cada día, ¿no? De lo que hacemos, cómo esto se vive en las organizaciones y cómo hay dos palancas fundamentales que una de ellas es la visión compartida, compartir hacia dónde vamos, lo que queremos hacer, en qué trabajan cada uno de los equipos, tener un conocimiento muy amplio de hacia dónde vamos y qué estamos haciendo para llevarlo a cabo. Y luego la otra variable va a ser la autonomía, de cómo dotamos a las personas y a los equipos de autonomía propia para tomar decisiones, para poder trabajar en conjunto y sobre todo para poner en valor lo que hacemos y lo que sabemos hacer, ¿no? Entonces vamos a ver una serie de herramientas que vienen del mundo de la innovación, de las metodologías ágiles, conoceremos el modelo Spotify para poner en práctica, oye, una herramienta que podéis llevaros a vuestra organización, interactuar con equipos, con equipo de dirección, con equipos o diferentes áreas, les va a permitir también tener como una especie de diagnóstico de dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Todo esto, deciros que son herramientas que se hacen de una forma sencilla. O sea, el modelo tiene una base teórica importante y demás, pero cómo se aplica es una aplicación muy práctica y lo que siempre vamos a buscar son que se generen conversaciones. Conversaciones, diálogo, para que tengamos muchos aspectos en cuenta y desde ahí establecer un plan de acción muy concreto para ir caminando y que nos demos cuenta que avanzamos, ¿vale? La siguiente sesión hablaremos de lo que decíamos en este caso, Raquel, de gestión por competencias y planes de carrera, ¿no? Que decías que estabais en ello. Pues hablaremos de los diccionarios de competencias, hablaremos de cómo se traducen esas competencias a comportamientos observables, de cómo se están estableciendo nuevas formas de medir el rendimiento de las personas, sobre todo también no solamente en un mundo donde la gran mayoría de las organizaciones trabajamos en presencial, pero algunas también tenemos la posibilidad de trabajar algún día en remoto. Bueno, cómo se mide realmente la eficacia de nuestro trabajo del día a día y sobre todo también trabajaremos un poquito la parte de autoconocimiento, ¿no? Cuando hablamos de competencias, también hay un punto importante de conocernos a nosotros mismos y desde ahí establecer también un modelo de trabajo que sea acorde a la organización. Hablaremos también de la importancia de la comunicación y feedback. En un proceso de desarrollo de personas es clave hoy en día el poder decirnos, con una mente de confianza y sabiendo trabajar muy bien en los valores, oye, pues un feedback asertivo, cuando las cosas no van bien, cómo podemos decir que se pueden cambiar, que se pueden mejorar. Y por el contrario, también establecer temas de reconocimiento interno, ¿no? De dar visibilidad a los equipos y a las personas para que realmente también esa motivación y ese vínculo con la organización lo generemos cada vez más, ¿no? El feedback es verdad que trabajaremos técnicas, competencias, veremos que seguro que conocéis, por ejemplo, la que siempre nos han dicho que es la técnica del sándwich. Yo siempre es la que digo que por favor que no utilicemos, ¿no? La técnica del sándwich la conocéis porque es la más típica cuando hablamos de feedback, que es aquella que te dicen, bueno, esto lo has hecho muy bien, ya te meten el pero, pero, ahí te sueltan toda la caña, luego te dicen, pero no pasa nada. Conclusión, al final las personas, depende de cómo seamos, nos quedamos con, bueno, esto lo hacemos fatal, es algo desmotivadísimo y es peor. Y el feedback muchas veces sirve realmente para que sean técnicas constructivas, para que las personas identifiquemos que tenemos que mejorar, pero que pongamos en valor aquello que se nos da bien, ¿no? Vamos a ver cómo es esa técnica que no hay que utilizar. Seguramente cuando os pregunto a posteriori cuáles de las técnicas os acordáis, vais a decirme esta, pero lo importante es que tengáis un abanico de oportunidades para manejar el feedback muy bien y sobre todo que impacte en las personas. Y es algo que lo utilizaremos en las organizaciones, pero también nos sirve a título personal. A la hora de dar feedback a una amiga, a un amigo, a un hijo, a una hija, o a cualquier persona cercana, pues también esas son herramientas que nos llevamos y que al final tienen mucho que ver con el día a día, ¿no? Y estas organizaciones, cuando hablamos de organizaciones ágiles, el tema del feedback y la comunicación constante, no hay que esperarse a tener la evaluación del desempeño anual para que me digan cómo hago las cosas, sino que vamos a buscar momentos también para ese feedback informal, de coger a un compañero o una compañera, poder tomar un café con ella, momentos que a lo mejor no lo tenemos estipulado, pero nos acercamos más en el día a día a las personas, va a ser clave, ¿vale? Y luego vamos a acabar ya la última sesión integrando todo lo que hemos ido aprendiendo y estableceremos también el tema, hablaremos de liderazgo, de lo que decía el autoconocimiento y depende de cómo hayamos hecho la hoja de ruta, pues seguramente tengamos que tocar un tema anterior u otro en función de lo que necesitemos, ¿vale? Pero la idea de esta última sesión es ya poner en valor todo el camino que hemos recorrido para cerrar el círculo y resolver alguna duda o tener ya un camino para que continuéis vosotras y vosotros en vuestras organizaciones, ¿vale? Así que este es un poco el planteamiento y es verdad que la idea es ir viendo, seser posesión y la idea también es daros material para que profundicéis y me tenéis cerca para lo que necesitéis. ¿Bien? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Vais a ver que voy a tratar de ir un poquito rápido para aprovechar al máximo la sesión, pero cualquier cosa me escribís y me paráis, ¿vale? Pues vamos a por ello, el contexto. El contexto sí que quería hacer una recapitulación de dónde estamos porque seguramente hayas escuchado esta terminología, sobre todo la parte de entornos buca, ¿no? Los entornos buca es aquello que anterior a la pandemia nos decían, bueno, es que estamos en un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, vamos, que el tema estaba delicado, ¿no? Ahora ya después de la pandemia ya empezamos a hablar de, cuando hablamos de contextos empresariales, organizativos y demás, empezamos a hablar de contextos BANI. Y en este caso BANI lo que introducen es, oye, pues es un entorno donde hay una fragilidad que es importante, donde hay ansiedad, esto a un ritmo muy rápido, también donde no hay algo lineal que se pueda predecir, ¿no? Y realmente es algo que puede ser incomprensible, ¿no? Para mí, ¿qué significa esto? Está bien tener contextos en la cabeza, porque al final lo que nos invita para mí es darle una vuelta y ver las oportunidades que hay en los contextos. ¿Que la cosa es más compleja? Por supuesto, que tenemos que tener ahora, vamos a hablar de ciertos aspectos, a tener en cuenta en todo lo que tiene que ver con el diseño de estrategias, de gestión del talento, de cultura organizativa, pues el contexto es clave, ¿no? Saber dónde nos encontramos y cómo manejar esta variabilidad, ¿no? Algo que nos decían, ¿no? Yo creo que el cambio ha existido siempre. Siempre ha habido cambio, siempre ha habido evolución. Parece que el cambio ahora se acelera, que los tiempos son más cortos, pero de alguna manera también esto es algo que todas las civilizaciones, a lo largo de la historia, nos hemos ido adaptando a los cambios y hemos sacado siempre el lado positivo del cambio, ¿no? Aquí algunas no lo estáis. Vamos, seréis muy jovencitas, pero, ni muy jovencitos, pero en mi caso, por ejemplo, me acuerdo cuando no existía el móvil y, oye, vivíamos sin móvil y no pasaba nada y era maravilloso. Imagino que para mis padres menos, porque no me tenían tan controlada, a lo mejor, como ahora podemos tener controlada a la gente, dónde estamos, etcétera, pero, oye, nos hemos adaptado a la tecnología, hemos aprendido a vivir con móviles y con todo lo que está viniendo, ¿no? Y esto viene a coalición por todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que seguro que estáis escuchando. Y en alguna sesión a lo mejor tocaremos alguna pincelada, ¿no? Pues yo creo que al final la inteligencia artificial, o algunas herramientas que vienen de la inteligencia artificial, nos van a venir muy bien, van a ser muy prácticas, vamos a saber aprovecharlas para que nos ayuden a agilizar, sobre todo la parte más administrativa de nuestros trabajos y poner en valor lo que encima en este sector se nos da bien, ¿no? Que es la parte de las relaciones humanas, el tener cerca a las personas, el escuchar cada vez más a las personas y sobre todo el trabajar con el mundo de las emociones, ¿no? Que hoy en día es súper importante. Aquí había una frase que venía de un estudio que se llama el estudio de cóctel, es una compañía, una consultora tecnológica también y de innovación, y en uno de sus estudios decía que el futuro sigue empequeñecido, el presente no se asienta y el pasado no es referente. Yo aquí la cambiaba, ¿no? Es verdad que el futuro sigue empequeñecido porque realmente no sabemos hacia dónde va todo esto, ¿no? Por otro lado, es verdad que el presente siempre hay tanto cambio, tanta velocidad, tanto ritmo, que hay cierta sensación de ansiedad, como decía el entorno Bani, ¿no? Y lo que hablábamos de que el pasado no es referente, pues yo creo que el pasado sí que es referente. Aquí tendría que cambiar desde mi punto de vista esta última frase y lo quería poner en valor porque la historia de la historia se aprende muchísimo. De los cambios organizativos que se han vivido a lo que no funcionaba antes, pues también hay que saberlo, ¿no? Para identificarlo. Los estilos de liderazgo, por ejemplo, que a lo mejor son más autoritarios, más jerárquicos, etcétera, pues bueno, están intentando porque a día de hoy es verdad que ojalá se pudiera decir, pero no han desaparecido, pero los estilos de liderazgo también se están transformando, ¿no? Con lo cual, aprender del pasado también es muy importante para no volver a cometer ciertos errores que ya hemos vivido, ¿no? Y luego, por otro lado, os dejaré informes de estudios, investigación y demás, si os gustan, en este caso, por ejemplo, de Deloitte, que hablaba que el 80% de los ejecutivos sabían que el tema de la experiencia del empleado o la empleada es algo fundamental en las organizaciones, pero apenas un 22% sabían cómo empezar a trabajar con ello, ¿no? Yo lo que os voy a invitar en esta primera sesión ya es que comprendamos qué es la experiencia del empleado, para qué sirve, qué valor nos va a aportar a la organización y a las personas, ¿vale? Como veis, al principio es una parte de introducción un poquito más teórica, pero enseguida nos vamos a meter en la acción. A la hora del contexto en España, y me vengo aquí, es verdad que eso seguro que lo habéis escuchado, muchísimas personas que están en este momento de, bueno, pues no estoy feliz en mi trabajo, ya no sé qué hacer, quiero cambiar de empleo, no soy feliz cuando voy a trabajar, es que considero que no crezco, no aprendo cosas nuevas, es que me quiero dedicar a algo totalmente diferente. Yo, como os decía, trabajo en la parte del coaching profesional y cada vez me encuentro más personas que se están reinventando, y creo que también eso es algo importante. Pero dándole la vuelta, también sí que veo que las organizaciones, las empresas, tenemos mucho, pues bueno, un papel muy importante para saber crear entornos donde la gente quiera trabajar, donde la gente quiera dar lo mejor de sí mismo y donde al final ese compromiso esté muy vinculado a su propósito, y yo creo que además los que trabajamos en este sector vienen mucho en el ADN de las personas, pues volver a despertar todo esto va a ser clave. Y vamos a encontrar fórmulas de motivar y de atener cerca a las personas cuando hablemos del tema de cultura, ¿vale? Con lo cual, para ponerle la guinda al pastel, esto es algo que también me gusta ponerlo sobre la mesa, es el tema de la salud mental. Y aquí vengo más a hacer un llamamiento a que ya no va solamente de cuidar a la gente que trabaja con nosotros y generar estos entornos de psicología, de entornos de psicología, de confianza, ¿no? De realmente tener una confianza plena para saber quiénes somos y poder hablar de ciertos temas en las organizaciones, ¿no? Pero en cierta medida también esto parte de nosotras mismas y de nosotros a la hora del autocuidado, ¿no? El autocuidado de las personas que estamos constantemente llevando equipos, liderando personas, gestionando el estrés de la organización, de los resultados, etcétera, pues creo que es muy importante lo de liderar con el ejemplo y esto no va solamente del mundo del trabajo y de la organización del día a día, vamos parte de nosotras, ¿no? De, oye, cómo nos encontramos, de escucharnos, de respetar los datos, de identificar también los ritmos de trabajo y de cómo hacer unas fotos adecuadas para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y también de compartir espacios, ¿no? Que yo creo que también nos ayuda mucho. Se ven ya los datos que nos dice la OMS, que nos dice que para el 2030 la mayoría de los problemas de bajas laborales van a ser por ansiedad, depresión y estrés, esos son datos que lo tenéis y además ya lo están diciendo, ¿no? Pues bueno, desde el punto de vista de la organización, ¿qué podemos hacer nosotras y nosotros para generar estos entornos donde se pueda hablar de estos temas y tomemos medidas para paliarlo, ¿vale? Con lo cual, esto es un poco el contexto o alguna parte del contexto, ¿no? En el que nos encontramos, pero vamos a entrar en materia porque dentro de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la experiencia de empleado, cómo generar estos entornos donde las personas quieran trabajar y estas nuevas formas de trabajar y haremos una introducción a las metodologías ágiles, creo que va a ser fundamental también entender que cada organización venimos de situaciones distintas, entornos complejos, con nuestros propios objetivos, nuestros retos, etcétera, pero vais a ver que entre todas las organizaciones tenemos cosas muy en común, ¿no? Entonces aquí se diría que a partir de ahora cualquier cosa levantamos micro y compartimos, ¿vale? Porque eso va a aportar un montón al grupo. Pues vamos a por ello y cuando hablamos de nuevas formas de organizaciones, ¿a qué pensáis que nos referimos? Y yo utilizo mucho el mundo de la imagen, ¿conocéis la PNL? Podéis poner en el chat si lo conocéis o no, habéis trabajado con PNL, ¿no? PNL es Programación Neurolingüística para aquellas personas que no lo conozcáis. Podéis poner en el chat si lo conozco o lo escucho alguna vez, ¿no? Y así también interactuamos. Bueno, no he trabajado con ella, pero algo te suena, la conoces, ¿sí? Bueno, el tema de la programación neurolingüística sobre todo trabaja mucho el tema de los mapas mentales con los que realmente todos tenemos los mapas mentales, hablamos de kinestésico, que es cuando nos entra la información por, se den así, nos entra la información por el oído, somos más auditivos, las personas más visuales que tienen tendencia a pensar y a ver el mundo en imágenes, ¿vale? Las imágenes les llegan mucho más y luego tenemos las personas kinestésicas que son aquellas personas más emocionales, más de sensaciones, ¿no? Todo el mundo tenemos de todo, ¿vale? Pero sobre todo predomina uno de estos mapas mentales y por eso en PNL tratamos de trabajar con todas las áreas para integrar a todas las personas y utilizo mucho las imágenes porque realmente las personas que son muy visuales captan la atención al principio, pero si no pones una imagen llamativa y demás y todo es texto, todo es palabras, etcétera, enseguida les pierdes, ¿vale? A nivel de concentración. Por eso, por ejemplo, para estudiar, etcétera, las que son muy visuales nos viene fenomenal hacernos dibujitos, hacernos esquemas, trabajar con imágenes, con fotografías, las personas que son auditivas, pues el formato podcast les encaja fenomenal, son personas además que llegan hasta el final de estas presentaciones y son muy tediosas, etcétera, tienen más capacidad de aguantar, de paciencia, miran, Nueva Era, como me pone, no me viene el nombre de la persona, pero vamos, de ahí sí que los estudias y lo aplicas, ¿no? Y luego los kinestésicos también es los que, pues bueno, el tema del sentir, de las relaciones, etcétera, es algo muy importante para nosotros y también lo tenemos en cuenta. De ahí el tema de las imágenes y aquí en esta, ya volviendo un poco a este tema, a las nuevas formas de organizaciones, traigo esta imagen por algo, si me gustaría el que os, cuando hablamos de esto, nuevas formas de trabajar, nuevas organizaciones, ¿qué os diría que os inspira esta imagen? ¿A qué me podría referir utilizando esta imagen? ¿Qué temas que están hoy muy en auge se pueden ver representados en esta imagen? Y aquí, una de las competencias del futuro del trabajo, no sé si lo sabéis, pero es la creatividad, así que os animo a que os lo paséis bien, disfrutéis y expreséis las ideas que tengáis. Sonia, gracias por haber puesto el nombre detrás del correo. Venga, quitaros el micro y que alguien diga qué le sugiere esta imagen y demás, mejor que por el chat, así os escuchamos. A mí me sugiere el orden del caos. Porque ya las nuevas organizaciones ya vienen siendo caos. Total. Muy bien, pues sí, sí, totalmente. Más, a ver. A mí me sugiere colaboración organizada y sobre todo también comunicación por el cable. De verdad, que dentro de ese caos al final como que todo se empieza a hilar, ¿verdad? Y vemos esa parte de colores distintos, ¿no? Y los colores, ¿qué sugieren los colores? Que sean colores diferentes. Diversidad, ¿no? Distintos puntos de vista, distintas ideas. Exactamente. Pues de esto es lo que vamos a hablar, ¿no? Al final es algo que son aspectos que ya estamos teniendo muy en cuenta las organizaciones, ¿no? El tema de la diversidad, de la equidad, de la inclusión, como es algo clave para nosotros. El tema de gestionar el caos, como decías, ¿no? En este caso, qué importante es, ¿no? En entornos donde cada vez vamos más rápido, tenemos muchos objetivos, el día a día nos come, cómo al final no olvidar esas prioridades también es el largo plazo, ¿no? Y cómo el largo plazo tiene que estar metido en nuestra agenda del día a día, ¿no? Y aquí hago hincapié sobre todo en la parte de, por ejemplo, cuando alguien dice, y estas sesiones de coaching pasan mucho, ¿no? No, para mí el autocuidado es fundamental. Y yo, fenomenal, alguien a lo mejor que está todo el día trabajando, que no tiene tiempo para él mismo, para ella misma, y me vienen con, no, no, yo me cuido muchísimo, yo todos los días, o una X días a la semana hago deporte, hago esto, salgo temprano del trabajo. Entonces, una de las cosas que hago es, bueno, enséñame tu calendario, enséñame tu calendario de la semana, cómo ha ido, ¿no? Entonces, ahí le sorprendes cuando te enseñan el calendario, pues mira, no, no he ido al gimnasio ni un solo día de la semana. No, pero, es que esta semana ha estado muy complicada, esta semana, bueno, vale, fenomenal, a todos nos pasa. Lo siguiente es, bueno, pero realmente no he podido salir con todo el trabajo esta semana porque tenía este proyecto, fíjate, tal. Al final son excusas que nos ponemos, ¿no? Para eso aquello que consideramos que es prioritario no lo tenemos en cuenta en el presente. En estas nuevas formas de trabajar, si trabajaremos mucho con la visión a futuro, con lo que queremos conseguir como organización, y una visión a futuro en el corto plazo, que puede ser un año, no vamos a ir a 10, ni mucho menos, pero sí tener en cuenta esa parte de dónde estamos a nivel de futuro, qué queremos conseguir, y cómo nos traemos partes del futuro, el presente, esa agenda, oye, si yo quiero ir a gimnasio realmente porque dentro de, a final de año me quiero encontrar bien, quiero tener mejor mi salud, etcétera, ¿qué puedo hacer ahora para empezar a encontrarme bien? Esto no es de un día a otro, es una cuestión de hábitos. Pues, como la estrategia de los negocios, de las organizaciones, esa estrategia, esa visión de futuro, la tenemos que traer al presente en el día a día, ¿vale? Ya veremos alguna fórmula. Y hablamos también de esa gestión del caos con alguna técnica de este tipo, poniendo en valor a las personas esa diversidad que decías, Menchu, que es súper importante y generar unos espacios donde las personas también puedan aportar valor. Tenga momentos de poder aportar tanto hablando como conversando como creando proyectos nuevos y poniendo en valor aquellas ideas que tienen en mente que pueden venir muy bien para la organización, ¿vale? Vamos a ver un poquito cómo es este tipo de acciones, cómo se pueden llevar a cabo. Y hay una definición de metodologías ágiles, en este caso he cogido la de McKinsey que es una consultora muy importante, seguro que algunas conocéis. El tema de metodologías ágiles para mí es muy importante decir que tiene que ver con la rapidez. Cuando hablamos de la palabra ágil, ya de por sí no es a vosotras y a vosotros también, pero el que os genera más ansiedad, más prisa todavía, si vamos todo el día corriendo y con prisas, pues en contra de todo esto no es ir corriendo. Ágil es que nos permite trabajar de una forma más eficaz teniendo en cuenta la calidad de lo que hacemos. Entonces, por eso a mí la terminología ágil me confunde mucho porque me da más sensación de más rápido todavía, sino que es al revés. Para mí hay que hacer un hincapié en la terminología y es una organización ágil, es la organización que tiene en cuenta lo que es la calidad, la calidad de lo que entregamos, la calidad de lo que hacemos y eso parte del día a día también. Con lo cual, al final, trabajar con mucho orden dentro de las metodologías ágiles veréis y ya os iré contando también que hay muchas, ¿no? Habráis oído hablar de una que, por ejemplo, se llama Scrum, que esta es la que utilizan las empresas más de desarrollo, más de tecnología. Kanban, que para nosotras, para las organizaciones del tercer sector y demás es fundamental y funciona muy bien. Kanban se llama. Yo lo pongo aquí en el chat también para que no se me olvide por si alguna de vosotras, alguno de vosotros estáis interesados en aplicarla o estudiar un poquito más y tirar más del hilo, ¿vale? Son técnicas, son herramientas, te ofrecen unos macros de trabajo muy bonitos que te permiten también trabajar con más orden, ¿no? Y con una comunicación de equipo muy alineada, ¿no? Pero, de cierta manera, es verdad que hablábamos del entorno Buka, en esta definición hablaban del Buka, ya estamos hablando del Bani, que hemos adelantado un poquito más, ¿no? Pero, ante estos entornos tan complejos, lo más importante al final es compartir eso que decía, esa visión de propósito, hacia dónde va la compañía, hacia dónde va la organización, para qué hacemos lo que hacemos y dar esta autonomía a las personas, de ahí trabajar en esa cultura centrada en las personas, que es lo que quizá a mí es lo que más me gusta y lo que más impacto veo en las organizaciones y en las personas y equipos y luego, por otro lado, todo lo que tiene que ver con esa velocidad, pero más que ir más rápido, adaptarnos a los cambios a la velocidad para trabajar mejor. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Y en el fondo, yo creo que organizaciones ágiles, después de conseguir todo lo que hemos conseguido estos años atrás, ágiles hemos sido todas. Ahora lo que toca es poner orden y ponerle nombre también, ¿no? Pero vais a ver cómo se trabaja esta parte de metodologías ágiles, ¿vale? Esto es una breve introducción y todo lo que vamos a ver en cuanto a herramientas parten de esta metodología, ¿vale? Para ello, aquí sí que os quiero preguntar realmente es, bueno, ¿qué veis en esta imagen? Y mientras me vais diciendo que quitáis el micro y qué veis en esta imagen, si me gustaría eso mismo que he dicho que es, bueno, aplicar, bueno, ¿qué veis en la imagen pero qué os sugiere, ¿vale? Disculpadme que voy a apagar un teléfono que tengo en la... Un segundo, ¿eh? Decidme qué es lo que veis. ¿Algo que sugiera la imagen? ¿Tú eres? A ver, ¿eres Sonia? A ver, un segundo, sí, Sonia, de Nueva Era. Como estoy con el móvil pues veo menos y veo, y sin gafas pues veo menos que Bebeleche. Es como un ICB, algo así, tipo montaña pero con agua, ¿no? Me da sensación. Un ICB fenomenal hasta ahí. ¿Y qué tiene en especial este ICB? ¿Por qué? Porque al final los ICB, si os dais cuenta, son blancos, ¿verdad? Y eso es que lo veo como oscuro, me da sensación de montaña pero oscuro. Sí. Un ICB, muy raro. Muy raro. Se ve como verde azulado. por esto, porque os voy a comentar, esto es una fotografía de un ICB, por supuesto, pero que se dio la vuelta, era de las primeras veces en la historia que un ICB se daba la vuelta, volcaba, entonces se ve que la parte de abajo es, pues, mucho más traslúcida, más transparente, más azul intenso, ¿no? Es verdad que la fotografía parece de cristal, exacto, porque al final estaba justo debajo del mar, con lo cual, cuando se da la vuelta, esa temperatura térmica del frío y demás, eso que hace que se ponga blanca, es totalmente traslúcido, ¿no? Y traigo a colisión el ICB, porque al final es la típica metáfora que utilizamos siempre en psicología, en gestión de personas y demás, cuando queremos hablar que hay una parte del ser humano que es la que se ve, que es la imagen que transmitimos, el tono de voz, el cómo nos comportamos, lo que hacemos, eso es lo que se ve, pero lo que no se ve de las personas muchas veces es toda la parte de los valores, las creencias, el cómo nos sentimos, etcétera, ¿no? Que es como la parte de abajo del ICB, ¿no? Pues dentro de lo que tiene que ver con las nuevas formas de trabajar y con metodologías ágiles, etcétera, que lo voy a llamar nuevas formas de trabajar porque entran un montón de metodologías dentro, sí me gusta trabajar con esta metáfora porque ya no vale trabajar con solamente la parte de la imagen, lo que transmitimos hacia afuera, etcétera, sino que ahora estamos yendo hacia un paradigma donde la autenticidad es clave, el mostrarnos tal y como somos con nuestras vulnerabilidades, con la parte de, oye, ¿qué conocimiento me falta? Pues saber, pues muchísimo, pero sobre todo con las actitudes, las ganas, esas competencias, hay que ponerlas en valor, ¿no? Y hablamos de que cuando lo utilizamos en el liderazgo también es clave trabajar con líderes, con personas líderes que realmente nos enseñen el camino que han recorrido, sean mentores, mentoras, nos hablan desde la autenticidad de quiénes son, de lo que hacen, ¿no? Buscamos tener espacios donde me pueda permitir compartir que innovar también significa cometer errores y tenemos que generar espacios para decir, oye, pues me he equivocado, sí, no penalizar tanto el error, ¿no? Que yo creo que nuestra cultura es algo que siempre hemos intentado hacer las cosas muy bien y eso es maravilloso, pero también tenemos que aprender a que el fracaso también es un aprendizaje que hay detrás de esto, ¿no? Para poder seguir intentándolo. Entonces, de ahí traigo esta metodología o traigo lo que es esta imagen de este iceberg y yo creo que además si lo ponéis en YouTube y tenéis interés podéis ver cómo se da la vuelta el iceberg y merece la pena. Entonces, para ello también vamos a hablar de cómo generamos estos entornos, ¿no? Cómo afinar trabajamos de esta manera. Pues aquí ya viene la parte más práctica que es quizá el hablar de experiencia de empleado de empleada, ¿no? Me decían ya por el 2020 que era algo súper importante, que va a ser el protagonista, claro, veíamos cómo muchísima gente, bueno, la gran mayoría tuvimos que trabajar desde casas, otros que no traban más remedio, pues tocaban estar con las personas, ¿no? pero cómo al final el tema del trabajo híbrido, en remoto, ya podemos trabajar deslocalizados, hay un montón de cosas como la tecnología nos ha ayudado a que las actividades continúen, ¿verdad? Luego, por otro lado, también veíamos cómo la gente, pues, ya cuesta más fidelizar el talento y no me gusta hablar de retener, nada más de fidelizar porque hay que hacer que la gente quiera estar con nosotros, ¿no? No hay que retener a nadie y desde ahí, por ejemplo, veíamos que, bueno, que se está trabajando muchas, pues, bueno, dinámicas de compensación de beneficios, flexibilidad, etcétera, para que la gente vea que somos un lugar atractivo para trabajar y que pueden crecer en la organización, ¿no? Con lo cual, son temas importantes y si me gustaría antes de arrancar con ya la herramienta, etcétera, preguntaros si realmente estáis trabajando en vuestra organización con lo que es el concepto de la experiencia del empleado, de la empleada porque siempre a lo mejor la experiencia del cliente se ha escuchado más en el mundo del marketing, etcétera, pero esto de experiencia de empleado vais a encontrarlo también como employer experience, si os parece esto en inglés además suena maravilloso pero no deja de ser como experiencia de empleado y punto y pelota, hay mucha terminología en inglés maravillosa pero en español también es fenomenal, entonces, os iba a decir, ¿la estáis trabajando en vuestra organización? ¿la tenéis? ¿es un concepto que habéis empezado a tocar? ¿no? ¿vale? ¿no? significa si no decimos nada es que no, veo alguna carita que me dice así que no, pero maravilloso, pues entonces fenomenal porque nos queda todo para aprender y es fenomenal porque hoy vais a salir poniéndolo en práctica, ¿vale? y es algo muy sencillo, cuando hablamos de experiencia de empleado lo deja de ser un recorrido de cómo vive las personas la organización en la que trabaja y eso parte de primero desde cómo nos conocen, ¿no? realmente que, oye, cómo conocen nuestra organización, cómo se han enterado que hay un puesto de trabajo, cómo comienza el proceso de comunicación con estas personas, de esa primera llamada también genera una experiencia, ¿no? desde, oye, mira, vengo de trabajo en Asmisaf, hago esto, tal, me ha interesado o tenemos esta vacante y me ha gustado tu perfil, ¿cómo comunicamos quiénes somos también en esas primeras interacciones con la persona? Luego parte con la parte, vamos a ver cómo se diluye, ¿no? desde el primer contacto que tienen con nosotros, ese proceso de selección, su experiencia en la entrevista de trabajo, cómo lo comunicamos, cómo son estos procesos, son ágiles, no son ágiles, hay entrevistas que duran, o procesos que duran tres meses y ya el candidato o la candidata se ha ido a otro lugar o por el contrario somos rápidos, sabemos, captar talento de forma ágil, luego parte del día a día de cómo está trabajando la gente en nuestra organización y luego tenemos también la parte de salida y vamos a verlo, lo vais a ver mejor con esta gráfica, ¿vale? De aquí sí que voy a poner la pantalla un poquito grande para explicarla porque, sí, la veis en grande, ¿verdad? Yo si la pongo en grande os pierdo, ¿vale? Por lo cual, quitaros micro para poder hablar. Estáis ahí, ¿verdad? Sí, y queda la pantalla solo con esto, ¿vale? Con la imagen. Entonces, os explico un poco lo que es el journey, se llama el journey como es el viaje de experiencia al empleado, ¿vale? Vais a ver que yo lo traduzco todo al español pero porque al final es algo que se entiende y en este caso ¿en qué se divide? Yo lo divido solamente para que sea más sencillo también de trabajar en la organización en cinco etapas. La primera etapa la llamo la fase de descubrimiento, pues lo que hemos estado hablando, cómo nos conoció, cómo fue el proceso de selección, incluso cómo fue la negociación de expectativas, etcétera, para que se incorporase con nosotros, ¿no? ¿Qué le hemos transmitido? Luego, por otro lado, el onboarding en los primeros días. Seguro que estáis trabajando procesos de onboarding a tope, cómo mejorarlos, etcétera, ¿verdad? Porque esta primera impresión es clave también para que las personas luego, esas expectativas que tenemos al principio, pues toda esta motivación continúe hasta el final del proceso, ¿no? Desde el recibimiento, cómo es el espacio físico, el entorno virtual, su equipo para que pueda trabajar, incluso merchandising, si alguien le da un bolígrafo y una libreta que también hace ilusión. Pero en el fondo el onboarding tiene mucho que ver con la calidez del trato que recibe la persona durante los primeros días, primeras semanas en la organización. Luego tenemos otra etapa que es la de trabajo en el día a día. Oye, pues desde cuáles son mis objetivos, mis responsabilidades, si tengo feedback continuo, si hay celebraciones en mi organización, cómo celebramos, cómo compartimos éxitos. Y eso es un poco más en la parte del día a día. Luego tiene que ver con la siguiente etapa, con desarrollo y gestión del cambio, todo lo que tiene que ver con, oye, me llevo en la compañía tres años, empecé de esta manera y ahora realmente trabajo en otra posición, los planes de carrera que he tenido, si realmente tengo cambios salariales, cada cuánto tiempo, si he asumido las responsabilidades, ¿vale? Eso es lo que llamamos la parte de desarrollo y gestión del cambio. Y luego, por último, es la fase de salida que también hay que trabajarla, que cuando alguien sale de nuestra organización, oye, cómo se hace la comunicación al equipo internamente, si se comunica, hay organizaciones o empresas directamente que ni siquiera desaparecen personas y luego te pones a trabajar y dónde está esta persona, ¿no? pero realmente cómo se tiene que hacer una buena comunicación interna para que la gente sepa qué ha ocurrido. Una entrevista de salida, si la persona es una salida de baja voluntaria, bueno, ¿por qué te vas? ¿Qué cosas podríamos haber hecho mejor? ¿De qué manera podríamos haber trabajado para que esto no hubiera sucedido en el caso de que te hayas podido quedar a futuro? Recomendaciones también, oye, ¿qué me recomiendas que cambie? Y luego los vínculos a posteriori, ¿no? Cuando una persona sale de la organización, oye, se ha jubilado o realmente se va porque quiere dedicarse a otra cosa. Pues si hacemos algún evento, algún acto, etcétera, y la persona ha sido alguien que merece mucho la pena, pues lógicamente cómo tenerla cerca. ¿Hasta aquí bien? Y ahora ya quito esta imagen tan grande para poder veros. ¿Hasta aquí bien? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, esto lo explicaba más en pequeñito, ¿vale? ¿Y cómo se trabaja esto dentro de la organización? ¿Cuál es mi propuesta? ¿Vale? La idea es que todo lo que podáis aprender aquí también lo pongáis en práctica. No hace falta que de primeras lo pongáis en práctica con comité de dirección, podéis hacerlo con un grupo de trabajo que tengáis en la organización, con un equipo diverso. A mí me gusta mucho también tener una perspectiva de perfiles diferentes, ¿vale? Porque al final va a daros también una visión que realmente a lo mejor no teníamos en cuenta porque siempre trabajamos con el mismo grupo de personas, los insights que nos van a llegar van a ser muy parecidos, ¿no? Entonces, aquí lo que os propongo es que cojáis un equipo de cinco personas, tampoco tiene que ser muy amplio, ¿vale? Yo esto sí que lo hago en organizaciones, primero con equipos de dirección, lo digo porque también os animo a que si lo queréis hacer en base a este módulo itinerario de gestión de personas, oye, como práctica tengo que hacer esto y seguramente os va a ser útil porque vais a encontrar soluciones nuevas o si no con un equipo pequeño de cinco o seis personas también os puede venir muy bien, ¿vale? Y lo dividiría en fases. La primera fase es esta fase de descubrimiento y la fase de onboarding que si son seis personas, tres y tres, que se separen, que tres trabajen la fase de descubrimiento y onboarding, ¿vale? Y luego las otras tres que trabajen la última fase, trabajo en el día a día y desarrollo de carrera. Vais a ver que en salida tampoco hay demasiado insights, por lo cual al final se puede vivir muy bien en este esquema, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer a posteriori? Vamos a tener una reunión, vamos a explicar que lo que queremos ver es conocer cuál es la situación que tenemos en la organización a día de hoy, por lo cual aquí lo más bonito de todo esto es que todo vale, todo vale significa que cualquier idea, sugerencia, iniciativa, lo que quieran compartir, tanto si está bien como está mal, se va a poner ahí y que esto no pretende es más que nada un autodiagnóstico, es ver un poco en qué punto estamos en la organización, ¿no? ¿Cómo quedaría para que lo tengáis más visual? Quedaría de esta manera. En este caso sería una imagen donde, imaginaros, en un folio grande, podéis hacerlo en una sala de reuniones o sentáis con un folio grande para que podáis compartir todos, hacéis esta línea, esta gráfica, donde en las diferentes fases hay una parte de arriba de qué es lo que hacemos bien y en la parte de abajo, oye, qué deberíamos mejorar, ¿no? Imaginaros en la parte de descubrimiento y preguntáis, oye, ¿qué estamos aquí? ¿Cómo hemos descubierto esta organización? ¿Cómo lo encontramos? ¿Por qué estamos trabajando aquí? Ostras, a mí me lo recomendó no sé quién. A mí me llamó otra persona, oye, yo lo vi en LinkedIn, yo lo vi en redes sociales, yo lo vi, bueno, o en un evento. ¿Cómo lo descubrimos? ¿Cómo nos descubren, ¿no? Pues realmente lo ponemos ahí. Cosas que luego, primero yo trabajaría la parte de lo que tenemos. Oye, pues realmente es verdad, esto es de boca a boca o si no, no conocemos nada, ¿no? Por ejemplo, pues igual tenemos que trabajarlo. Es un insight negativo que podemos poner como a mejorar, ¿no? Lo mismo en cada una de las fases. El onboarding en los primeros días. Oye, pues yo me doy cuenta que el onboarding, acuérdate, tenemos un proceso de onboarding súper bien segmentado donde tengo una primera visión de las diferentes áreas de la organización, tengo reuniones estipuladas en un calendario, o de repente, ¿no? que ya se mete el ritmo en la organización y cuando hay mucho trabajo esto fluye, pero es muy importante dedicar tiempo al onboarding para que luego la eficacia del día a día y el futuro sea mucho mejor, ¿no? Y así en cada una de las áreas, ¿os parece? ¿Lo entendéis bien? ¿Por qué digo dividirnos tres y tres? Porque así luego podéis intercambiar, ya hay más ideas. Entonces, si hay tres personas que cogen y dicen, venga, primero cogemos y decimos, nos centramos tres en la primera parte y luego cambiamos los grupos. Así las ideas, aunque ya sean las mismas, seguro que se les ocurra alguna más. Aquí estoy hablando de esta técnica, cuando utilizamos, yo la utilizo mucho con Post-it y en cada Post-it pongo una idea, esto tiene que ver mucho con Design Thinking. ¿Conocéis Design Thinking la metodología? Si no, os la apunto aquí, también otra cosa, os dejaré cositas para que investiguéis por vuestra cuenta, ¿vale? Y esto al final es otra metodología de trabajo muy creativa donde lo que permite es también que las personas participen, co-creen y yo lo que digo cuando empezamos esta dinámica es todas las ideas valen, no hay nada correcto e incorrecto, todo está bien. La persona que ponga una idea a la pared en un Post-it cuando diga, oye, la fase de descubrimiento, yo lo descubrí de esta manera, pega el Post-it. Realmente lo lee en voz alta para que haya una cocatenación de ideas porque si alguien comparte una idea seguramente luego a otra persona le ayuda a recordar la suya y le ayuda a crear nuevas ideas, ¿vale? Y sobre todo el punto también de que todas las personas participen. Si hay alguna persona más introvertida que no le apetece decir, oye, pues mira, es que yo creo que aquí no tenemos desarrollo de carrera, el tema de los sueldos pues es algo que suele ser un tema más tabú, más delicado, ¿no? Bueno, pues que todas las personas sientan libertad y confianza para, oye, pues lo pongo, no pasa nada, pongo un Post-it que se puede, salen los insights súper bonitos para luego trabajar. ¿Qué pasa con esto? Imaginaros, ¿no? Nos pueden salir gráficas de todo tipo, oye, pues la fase de experimento muy bien, onboarding y primeros días no lo trabajamos bien porque no es algo que hemos puesto foco, en cambio, en el día a día del desarrollo de carrera, pues estamos ahí poniéndole foco, ¿no? Fijaros que con esta idea de los Post-it, de las ideas, es que tengáis un autodiagnóstico de una primera plana de cómo estáis, ¿no? ¿En qué situaciones encontráis? ¿Para qué? Porque cuando luego trabajemos toda la parte de cultura, de competencias, de desarrollo, de liderazgo, nos vamos a centrar un montón en lo que son las fases del día a día y desarrollo, ¿vale? Vamos a estar muy centrados en este itinerario en estas dos últimas partes, pero seguramente tengamos en cuenta algunos aspectos, si alguna de las organizaciones en las que estáis os identificáis que el tema del onboarding es importante, pues bueno, podemos traerlo a la sesión para ver de qué manera otras organizaciones lo hacen muy bien, podamos compartir, podamos tener sinergias unas con otras, ¿vale? Para sobre todo compartir mejores prácticas y aprender unas de otras. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Sí. Sí. Serena, dime, sí. Bueno, te decía que sí, que sí, que escuchábamos bien. Bueno, bueno, que yo intento explicarlo mucho porque luego es cuando se acaba la sesión y vais otra vez a vuestras organizaciones a ver qué teníamos que hacer, ¿no? Pues al final en definitiva es de cara a esto, es diseñar la hoja de ruta de nuestra organización a través de la experiencia de empleado. Entonces, especificar estas fases, ¿no? Reunir un equipo pequeño, clave, sobre todo es verdad en cuanto a tiempo, sí que una hora y media podéis tener tiempo, a veces pueden ser dos, ver estos aspectos positivos de cada una de las fases, ¿vale? Y cosas a mejorar. Y ahora, una vez tenemos ya esto, que prioricemos un equipo de, bueno, ¿qué consideras? Que tenemos que poner el foco para poder trabajar en todo el itinerario de gestión de personas y demás, ¿dónde tenemos que enfocarnos de todo lo que hemos visto aquí? Que aunque el itinerario nuestro esté muy orientado a toda la parte que decíamos del trabajo del día a día, al desarrollo y gestión del cambio, estaría en esta fase si en vuestra organización identificáis que hay otras áreas que queréis trabajar, pues también se puede hacer, ¿vale? Es importante saber dentro de esa experiencia de empleado dónde ponemos foco y cuál es la percepción que tienen las personas de nuestra organización e incluso nosotras que también participamos. Vais a ver eso que decía al principio, ¿no? De poner en valor aquello que hacemos muy bien, pues va a salir y creo que es el enfoque también. ¿Qué cosas tenemos que mantener? Que con tanto cambio no tenemos que cambiar todo. Esto hay que mantenerlo y de ahí que hablábamos de si ceber, ¿no? Esos valores no es algo que sean nuevos. A los valores los traemos de serie vienen desde el comienzo de la organización, desde ese propósito y cómo hacemos que esos valores, por eso es la vuelta del iceberg, esos valores se vean visibles, se traduzcan en comportamientos, en acciones que podemos observar, ¿no? Y eso es lo que veremos a lo largo de las sesiones, pero en esta primera iteración os vais a llevar como una hoja de ruta, una visión, vais a escuchar, en el fondo son herramientas de escucha a vuestros equipos para identificar qué cosas hacéis bien y también qué cosas tenemos que trabajar y mejorar, ¿vale? Y ahora sí que sí, además veis lo de los tiempos que decía, el tema de la puntualidad y demás, era por estos, 1,59, pero sí me gustaría, aunque siento que vamos muy rápido, porque es cierto que la sesión es de hora y media, pero sí me gustaría, por lo menos una, después de haber estado una horita y media juntas y juntos, sí me gustaría, pues bueno, escucharos de qué os parece el ritmo, si vamos muy rápido, qué os parece las sesiones y qué os lleváis por lo menos en esta primera sesión. Bueno, Andrés justo le he dicho eso y se ha ido. María, no quiero aportarte este último momento que he estado, porque yo a mí me mandaron el correo que la sesión empezaba a la una, hasta las dos y media. A ver si estoy yo metía en otro curso que no es, este es de desarrollo de personas, ¿verdad? Sí, 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 cierto, 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 vale, que yo tenía contemplada una hora y es una horita y media, tienes toda la razón. Mira, no, yo, que es que, sí, toda la razón. Voy a poner corriendo porque luego a las tres hay otro curso de plena que también me han escogido desde la semana pasada y voy a salir, pues yo que es una manzana rápida, lo que vamos a comer, no sé, era por saber si era así. Sí, va a ser así, es así, va a ser así, va a ser de hora y media de una, dos y media, exacto, es verdad, pues entonces ahora seguimos un poquito, pero bueno, mientras tanto ya pido el fin. Y hasta ahora muy bien, la verdad que lo explica muy, muy transparente, muy, un lenguaje muy cercano porque las metodologías ágiles no son fáciles, por lo menos lo que yo he estado estudiando hasta ahora, para mí, como que te echan mucho para atrás y cuando ya empiezan los apilables, los no sé cuántos, o sea, los nombres tan extranjeros que sí serán así, pero no, no los veo, creo que lo hacemos muy, muchas cosas, hacemos ya como metodología ágil sin saber qué es metodología ágil y lo está haciendo muy transparente, me está gustando mucho cómo lo está trasladando y nada, como poco eso y lo que nos llevemos de información muy bien y me ha gustado mucho lo de la línea esa, hace muy, en una misma diapositiva, hace una reflexión muy, muy concreta de una vida de la asociación y la verdad que hoy de la asociación digo yo, yo ya lo digo como mi asociación, pues claro, de la vida de una empresa. Pues Sonia, muchísimas gracias y aparte gracias por el tema del horario porque es cierto que esta es la primera, pero de cierta manera van a ser todas de hora y media. Es verdad que justo cae, pues eso, si tenéis otra a las tres, ¿no? Claro, la de entorno ético ha coincidido en horario, pero bueno, en horario en día, como un poco en día, pero bueno, no pasa nada, pero hacía un bikini. Bueno, aquí podemos comer delante de la cámara, no me importa, ¿vale? Luego cuando hablemos tragamos y ya está, pero traeros un salvo para que al final también el día luego se hace a tope, o sea que con toda confianza. La parte buena es que estamos así online, hombre, si no podríamos hacer algo con aperitivo juntas, pero en este caso aprovechamos que es media horita, pues voy a, gracias por lo que me decías, por la indicación de las horas que va a ser así, ¿vale? Y el punto también, hago más hincapié, si queréis, en toda la parte de metodologías ágiles. Y os he hecho justo relevancia a dos términos de herramientas, ¿no? Hablaba de dos herramientas, una era Design Thinking y otra era Kanban, ¿no? Dentro de lo que es el modelo de, además en Google hay muchísima información, nos vuelven locos con todo este tipo de cosas, ¿no? Pero dentro de lo que son las metodologías ágiles, como decía, Scrum es la que utilizan las empresas, sobre todo, que trabajan, sobre todo, con el mundo del desarrollo de software, ¿no? Los desarrolladores, los ingenieros, los técnicos que están creando aplicaciones móviles, webs o productos o servicios digitales, ¿no? Ellos empiezan con Scrum porque es la metodología que les funciona de cara a que tienen que romper con todo. Cambian diseño organizativo, cambian nombres de puestos, cambian responsabilidades, cambian dinámicas de trabajo, todo lo que son las metodologías ágiles tienen una serie de dinámicas de trabajo, que además también es algo que podemos especificar y merece mucho la pena, ¿no? Y las dinámicas las llaman cadencias, ¿vale? Lo digo para que os suenen un poco, pero las cadencias al final no dejan de ser más como dinámicas para tener reuniones, ¿no? Muy estándares y seguro que habéis incorporado alguna ya sin saberlo, que esto viene de ahí, como el tema de las dailies, otra vez el inglés, ¿no? Las dailies, la reunión del día, ¿no? Punto y pelota, pero es verdad. Las dailies son aquellas reuniones donde te juntas con tu equipo y compartes, oye, qué objetivos tenemos en la semana y quién está haciendo qué. Es algo tan sencillo como cuando trabajamos en un proyecto, es qué está haciendo cada una de las personas del equipo y desde ahí también es cómo va el proyecto en sí. Oye, pues yo esta semana me centraba en esto, aquí esto lo tengo estancado, no he podido solucionarlo por esto, esto y esto. Oye, ¿de qué manera te puedo ayudar yo a que lo soluciones? ¿No? Y son reuniones que tenemos con todo el equipo y duran 5 minutos, 5 o 10 minutos, ¿vale? Con lo cual son muy prácticas porque están muy bien estructuradas y lo que te dicen es, oye, ¿qué estamos trabajando esta semana? ¿Cómo lo estás haciendo tú hoy a día de hoy? ¿Cómo lo llevas a cabo? Y ya está, ¿vale? Esas son las dailys que más o menos no suelen ser todos los días de la semana, 3, 4 veces máximo, ¿vale? Luego tenemos las weeklys que es así, esas son las semanales, una reunión semanal que es así que dura un poquito más, suele estar en torno a media hora, 35 minutos, etcétera. Como veis, hace mucho hincapié en que sean reuniones muy prácticas, sobre todo incómodas en temas de, por ejemplo, se aplican cuando estamos en el mismo espacio, tratamos que sean de pie, para que la gente nos acomode, nos sentemos y sean muy orientadas a la acción a resolver. Entonces, vais a ver seguro que veis alguna imagen, que veis a gente con pizarras, con post-its, etcétera, ¿no? Al final apuntando un poco cómo va el proyecto, hablando de pie, pasando la palabra porque todos participan y son una reunión que es una vez a la semana donde sí que se habla de, oye, los macros, esta semana tiene que ocurrir esto, quién se va a encargar, cómo es el reparto de responsabilidades, dónde están los bloqueos y demás. Vale, Laura, no pasa nada, aprovecha que es verdad que esta hora ya nos metemos en la hora de comida, así que... Y os decía luego también, ¿no? Lo que decía, hay cadencias, hay como una serie de reuniones que se formalizan estas metodologías ágiles que todas suelen confluir, Scrum, Kanban, etcétera, y Kanban es una metodología que decía que es más interesante para el mundo y las organizaciones del tercer sector porque lo que dice es que empieza por donde estás, empieza con lo que tienes, no hay que romper estructura organizativa ni rediseño, etcétera, cambios de puestos, ni mucho menos, es empieza con lo que tienes y es una forma de organizarnos diferente que seguro que conocéis Trello. ¿Trello suena? ¿La herramienta Trello? Os lo pongo aquí para quien no le suene que lo pruebe, ¿vale? Merece muchísimo la pena. Trello al final es algo súper sencillo que no es, vamos, al final Trello es la aplicación, ¿no? Que se ha chifamos y se llama así, pero no deja de ser un panel, un panel que llamamos Panel Kanban, por ahí la metodología, que lo que dice es que trabajamos por fases. Los Trello no solamente valen para el mundo organizativo, también valen incluso para nuestro día a día personal, ¿no? Y ahí me gusta mucho un concepto que quería transmitiros que es el de WIP, Work in Progress, otra vez, es trabajo en progreso y aquí lo que viene a decir es qué capacidad tenemos las personas o los equipos de asimilar una carga de trabajo determinada, ¿vale? Si sois de las que a nivel de productividad os hacéis listas de tareas, ¿no? En el día a día, no sé cuántas de vosotras o cuántos de vosotros nos gusta trabajar con la agenda y solemos tener una lista de cosas que tenemos que ir haciendo y a medida que vamos haciendo las cosas vamos tachando, ¿no? Pues muchas veces, a veces, no sé si vosotras lo tenéis contemplado, el venga, hoy es lunes, para lunes me voy a poner estas tareas pero hasta aquí porque ya sé que no voy a poder hacer más. La tendencia no es esa, la tendencia es poner una lista de tareas pesándonos que somos superwoman y supermens aquí a tope diciendo que podemos con todo y más y nos cargamos de un montón de cosas que también es significaz porque es imposible llevarlas todas a cabo, ¿no? Por calidad, por tiempos y porque nuestro tiempo de trabajo, aparte de si tenemos que hacer más cosas, es limitado, ¿no? Pues el Work in Progress es lo que te viene a decir, ¿cuál es el trabajo que tienes que limitar? ¿Cuál es el trabajo que puedes llevar a cabo en curso, ¿no? Para también un poco saber repartir trabajo a los equipos y a la gente que tenemos con nosotros para no sobrecargarles demasiado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el ser humano la gran mayoría tendemos a abrir, nos divierte lo nuevo, nos divierte ver proyectos nuevos, nos divierte hacer cosas diferentes y está fenomenal, entonces solemos sobrecargarnos porque bueno, ya esto tengo mi rutina de día a día, ya la conozco, pero si me entra un proyecto nuevo diferente que aprendo algo y me motiva más, pues no me importa, me lo meto dentro, ¿no? Lo sigo llevando a cabo. ¿Qué pasa? Que ese proyecto que lo estábamos haciendo se queda estancado porque nos da más pereza y empezamos lo nuevo y al final así va pasando y se nos van quedando cosas en curso, ¿no? Que se dicen. Kanban lo que te dice y Trello lo que dice es primero acaba el trabajo y aquí sí os diría el tema de la multitasking, ¿cuántas de vosotras y de vosotros decís que trabajáis más con la multitarea? Ponerme aquí en el chat sí, 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 si eres de multitarea o quiénes de vosotros realmente ponernos y realmente no mucho ojo, pero qué bien, me enchuqué, qué alegría. Eso es al final clave el saber trabajar con foco. Aquí vemos la gente como la gran mayoría somos de multitarea y al final es verdad que siempre también aprendemos a que hacemos mil cosas a la vez, ¿no? Estamos hablando por teléfono, terminando de escribir un correo, recogiendo, si trabajamos en casa hacemos llamadas a varias. En ese descanso activo que digo, porque no es descanso, cuando estamos trabajando en casa aprovechamos, sacamos los cacharros de las hojillas mientras estamos haciendo una llamada importante o estamos atendiendo otras cosas, ¿no? El punto de la multitarea es verdad que nos permite hacer muchas cosas a la vez pero nos quita calidad a lo que hacemos, ¿no? Y el tema del, yo vengo del mundo digital, del sector digital, nos damos cuenta como la utilización que hacemos de los teléfonos móviles cada día va en aumento porque es una herramienta de trabajo por un lado pero también es una herramienta de distracción y vengo un poco a este tema porque también sois conscientes del tiempo que le dedicáis al móvil y tiene que ver con la multitarea. Hay una herramienta, ¿no? Que si lo sabéis en vuestro móvil dependiendo si tenéis Android o iPhone y demás podéis ver tiempo de uso. Seguramente aquí por el perfil que tenemos y demás un tiempo de uso medio para nosotras y nosotros puede estar en torno a tres horas y media, cuatro. Los chavales adolescentes de ahora el tiempo medio y eso es un dato que saqué el otro día de una clase que di, el tiempo medio está en torno a las nueve horas con utilización del móvil. Te lo dice semanalmente, ¿verdad? Tú puedes sacar los días, pues nueve horas diarias en el móvil es una pasada, pero ¿qué te dicen? ¿Cómo lo justifican? Porque ellos ven Netflix en el móvil, todo lo tienen aquí, ven, están continuamente trabajando con el móvil, haciendo todo con el móvil, pero nueve horas conectados a esto y aquí la multitasking, el foco y la atención es algo clave porque a lo mejor estamos trabajando con un proyecto y tenemos un WhatsApp, tenemos una llamada, no es un interrumpido, otra vez tenemos que volver a poner la atención y el foco a lo que estamos realmente atendiendo. El cerebro se cansa muchísimo de estos desgastes de foco de atención, de estos cambios, entonces al final eso es un desgaste de energía también, con lo cual todo lo que podamos aprovechar de, oye, apago cosas de productividad, apago el teléfono, me pongo con esto, únicamente atiendo esto, luego atenderé llamadas, etcétera, el saber trabajar por bloques es lo que nos dicen y volviendo a Trello, un poco veis esta parte que estoy, este viaje que estaba haciendo, Trello nos ayuda a identificar las tareas que tenemos que hacer, este listado lo permite poner en columnas y columnas muy sencillas y aquí os invito si no tenéis Trello a que os hagáis uno esta semana, que aunque sea título personal donde pongáis el todo, todas aquellas listas de tareas de cosas que tenéis que hacer o que queréis hacer, en todo, Doin, qué cosas voy a empezar a hacer y Don, qué cosas están hechas, ¿vale? Fijaros que son súper sencillas, tres columnas, ¿vale? Podéis poner una que sea bloqueada, ¿vale? o en stand-by, la bloqueo, pues porque hay cosas a lo mejor que mira, al final no ha sido la semana, etcétera, ¿vale? ¿Qué cosas pueden caber en este listado? ¿Vale? Por ejemplo, puede ser desde para cosas de la organización, o ya esta semana en qué tenemos que centrarnos, imaginaros que estamos con el proceso de los planes de carrera, pues esta semana tiene que salir el lanzamiento de las autovaluaciones, imaginaros, antes de eso tiene que estar la comunicación al equipo, tiene que estar la revisión de la encuesta, imaginaros, tiene que estar también una reunión con dirección para programar si las fechas son las adecuadas, ahí tengo el to-do, cosas que tengo que hacer, doing, ¿qué estoy haciendo? Revisando las anteriores, tengo que revisar el anterior modelo para que me cuadren fechas tal, ¿cuándo voy pasando las tareas? A medida que voy avanzando en ellas, ¿vale? ¿Qué es lo que decía del work in progress? Poner dentro de las tareas del doing cuántas es el límite, no puedo tener en el doing más de, depende del peso, porque cada tarea tiene un peso, lo podéis poner una ponderación, ¿no? Pero realmente ser conscientes de que no podemos meternos todo a doing porque si no estamos sobrecargándonos, ¿vale? Es mejor ir acabando tareas para luego comenzar otras nuevas, ¿vale? Hasta que no esté acabado un proyecto o una tarea, no empezar otras nuevas. Esta es la metodología Kanban que quería explicaros, sobre todo por la parte de Trello que lo podemos hacer aquí y que lo podéis llevar a título personal. Y esto vale incluso también para nosotras y nosotros en cuanto a que si queremos hacer algo tipo el listado de libros que me quiero leer. No sé vosotras, pero yo tengo un montón de temas, de libros y demás que me encantaría leerme. Tengo un listado de libros y lo que hago es, oye, pues me voy a coger este, ¿no? Y ya me lo pongo en doing. Cuando me lo acabo, ya entra otro nuevo. Si no, yo leo en paralelo. Entonces, me encanta hacer eso y luego a lo mejor el que menos me gusta me lo dejo sin acabar y como no me gusta nada dejarlo sin acabar, el tema de Trello me funciona muy bien, ¿vale? Vale para viajes, organizar un viaje, organizar una boda, para organizar un proyecto de equipo, para simplemente con estas tres columnas y si encima el panel Kanban, se llama panel Kanban, el Trello, es compartido con el equipo que se hace una siguiente fase es mucho mejor. O bien que cada uno tenga su propio Trello para ver qué tareas están haciendo y compartimos un poco las tareas que lleva a cabo el equipo o incluso si trabajamos en un mismo proyecto compartir lo que es las tareas en sí, ¿vale? Para ver un poco en qué está trabajando el equipo. Todo este tipo de cosas que decía, volviendo un poco a la fase de metodologías ágiles, aquí tenéis Kanban que es un poco la que decía que tiene más sentido para el día a día de la organización en la que estamos, ¿no? Y Design Thinking tiene que ver mucho con la parte creativa para idear nuevos servicios o productos, ¿vale? Y aquí sí que os invito a que indaguéis porque es una dinámica, son dinámicas muy bonitas, lo que favorece mucho es la comunicación con las personas, que todo el mundo pueda participar y co-crear juntos, ¿no? Con Design Thinking, por ejemplo, Ferran Adrià, que seguro que todas y todos le conocéis, ¿no? En lo que hacía ahora mezclar incluso el mundo culinario con el mundo de la arquitectura, que te sacaba platos totalmente evocadores del mundo de la arquitectura y fusionados con no sé cuántos, ¿no? ¿Cómo realmente cosas que no tienen nada que ver pueden generar otras nuevas, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que decíamos de esas competencias del futuro del trabajo donde la creatividad va a ser clave, ¿no? La tecnología sigue ahí impulsando los cambios, pero nosotros la parte creativa tenemos que buscar nuevas soluciones y servicios que aporten más valor, ¿no? Poniendo a favor nuestro la tecnología. Por lo cual, si podéis investigar Design Thinking y en esta primera práctica lo vais a poder aplicar, ¿no? Esto que decía de esta hoja de ruta, ¿no? El diseñar esta propia dinámica ya de por sí puede ser un trabajo muy bonito. De primero, reúna en equipo, cuéntales el para qué les quieres juntar. Oye, el tener vuestra experiencia de empleado, contar con vuestra opinión. Estamos en este proyecto y tener personas en el cual os queremos hacer copartícipes porque escucharos ahora mismo va a ser clave para hacer todo este diseño que vamos a trabajar. Os invito a una sesión de una hora y media donde la idea es compartir de forma abierta y trabajaremos con esta metodología que es Design Thinking, ¿no? A partir de esa convocatoria primero también les llamas un poco a Oya la escucha, ¿no? En vez de mandar incluso a veces las encuestas de clima que seguro que tenéis, ¿verdad? Seguro que mandáis encuestas de clima a las organizaciones para ver cómo está la gente y demás, podéis hacerlo en este formato también. Oye, vamos a ver cómo está el equipo de marketing, vamos a ver cómo está el equipo de los trabajadores sociales, vamos a ver cómo está el equipo de colaboradores de lo que sea y juntáis al mismo equipo y les podéis pasar lo que es esta dinámica. Es una forma de una encuesta de clima pero tocando a la persona y seguramente se establezcan diálogos que de otra manera en una simple encuesta que se manda más online, etcétera, no da tanto tiempo, ¿no? Es verdad que antes veíamos organizaciones de 400 personas, pues ahí no te puedes abarcar a todas las 400, pero sí que puedes trabajar con los mandos medios para que sean los que muevan el cambio y a lo mejor coges un equipo de 15 personas que puede ser el equipo de dirección y demás y empezar a escucharles a ellos y que ellos apliquen esta metodología hacia abajo para recoger también la información, ¿no? Luego el tema del entregable, ¿no? Aquí también digo que cada persona en cuanto a las tareas, ¿no? Porque vamos a ser muchos, en esta primera estamos 26, 28 personas hemos estado, pero para recoger las tareas, yo aquí siempre hago mucho uso del tema de la responsabilidad individual, ¿no? Yo creo que al final lo más importante es que os sea útil, que os llevéis algo y que lo podáis poner en práctica desde la primera sesión, ¿no? Y lo que decía es entregable, podéis hacerlo de la manera que sea. Yo sí que voy a recoger que me mandéis un correo por lo menos con la solución, con una fotografía, me han mandado una fotografía de la sala, el trabajo hecho, etcétera. No voy a estar en el detalle porque somos muchas organizaciones, ojalá pudiera estar en todo y además una parte que me encanta, pero sí el hecho de que me podáis mandar un correo con, oye María, tarea completada, esta es la fotografía de la reunión o este es el informe que a lo mejor hemos sido tres en la reunión. A mí me gustaría que lo hicierais de verdad y que podíais aprovechar la dinámica para tener mínimo un equipo de seis personas para poder coger todos los insights, ¿vale? Y desde ahí es que hemos identificado, oye María, pues viendo toda la sesión de experiencia de empleado, hemos identificado que nuestra organización, esto lo tenemos súper bien trabajado, el onboarding, la gente lo valora un montón y demás, pero es verdad que a lo mejor la parte de desarrollo de carrera, pues nos gustaría trabajar un poquito más en esto, la gente piensa que aquí no tiene comunicación suficiente, cuando hay cambios, y esto es algo muy común, cuando hay cambios en los puestos de las organizaciones, pues a veces no nos enteramos porque no se ha hecho una comunicación adecuada, imagínate, por poner un ejemplo, pues este tipo de journey nos va a permitir también el identificar estos cambios que de un simple vistazo podemos poner luego la atención, incluso la pregunta final de, bueno y realmente de todo esto que tenemos, imaginaos que nos sale un montón de cosas por mejorar, qué maravilloso, todo es empezar paso a paso, lo metemos en el panel Kanban y vamos haciendo proyecto por proyecto, pero sí que es un punto de decir, bueno, ¿dónde priorizaríais? ¿Qué consideráis que es más importante para las que estamos aquí y por la cual debemos empezar a trabajar, ¿vale? Al final lo que estamos haciendo y cuando hablemos del tema de desarrollo de carrera lo tocaremos más en profundidad, es que vamos a poner la responsabilidad del plan de carrera en la propia persona. ¿Cuántas veces os ha pasado que ha llegado una persona y os ha dicho, es que yo ya no sé cuál va a ser mi próximo paso en la organización, es que no sé de dónde ir, es que no sé en qué crecer? Bueno, pues hay que ayudar a las personas a pensar qué es lo que quieren conseguir. La primera pregunta es, bueno, ¿y tú qué quieres? ¿Qué te gustaría conseguir este año? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? No, no lo sé. Bueno, ¿quién ves en la organización que está haciendo alguna función que a ti te llama la atención? Es verdad que esto no va a cambiar de puesto continuamente, ¿no? Pero os voy a aprender unos de otros y veréis que se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? ¿Hasta aquí bien? He metido muchas cosas, he metido Canva, he metido Trello, Design Thinking, pero más o menos lo vamos siguiendo, ¿sí? Yo, María, perdona, te pediría si es posible porque, igual que otros compañeros nos mandaron el viernes a la social o el tema del día de hoy y me encontró porque más tarde si el tema del vídeo que yo me haya comentado un compañero, la posibilidad de que lo tengamos disponible, ¿no? Sí, bueno, encantada de saludarte. Igualmente. Mira, te comento, el vídeo se va a compartir, yo ahora como lo estoy grabando, lo vamos a, yo se lo voy a mandar nada más a acabar la sesión a plena inclusión, ¿vale? a Pedro del Río y también les voy a mandar, les voy a compartir la presentación, ¿vale? Para que siempre tengáis la presentación, para que tengáis también el vídeo y los enlaces a cosas que estamos viendo también adicionales para aquellas personas que queréis un poquito indagar un poco más sobre las diferentes metodologías, etcétera, que también tengáis la información, ¿vale? Yo entiendo que hoy es lunes, a lo largo de esta semana, martes, miércoles, no sé lo que tardarán en subirlo porque lo suben a la plataforma, ¿vale? Pero yo imagino que eso será ágil. Pero sí. Estupendo, muchas gracias. A ti, un placer. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más que tengáis? Vale, al mismo de la convocatoria, ¿vale? Muchas gracias, Rosana, en este caso es malvardelinela arroba nautes punto com, ¿vale? Os lo dejo aquí escrito y es el mismo en el que está hecha esta convocatoria, ¿vale? La vais mandando a medida que la vayáis teniendo. Yo lo que voy a hacer es un recuadro de registro porque me están pidiendo también por mi lado, pues por un lado las personas que asistís para que al final podáis completar las seis sesiones, ¿vale? Y luego también el registro de tareas porque creo que va a haber una serie de tutores. Al final de las sesiones os explicaremos que a lo mejor este año hay una serie de tutorías, de seguimiento y demás que se van a poder hacer una vez finalice el programa, pero podemos tener que asistir a todas. ¿Vienes hasta aquí? A ver, Ana Rosa, ¿sí? Sí, me surge una duda. En el tema de la tarea, ¿vale? Para hacer el mapa, claro, tenemos que formar un equipo y tenemos que indagar en esas cinco fases, ¿vale? En qué momento está la organización. ¿Cómo indagamos, por ejemplo, en desarrollo y gestión del cambio? Mira, ahí es, como vais a ir calentando motores y aunque sea el segundo grupo toda la parte de trabajo del día a día, desarrollo y gestión del cambio, ahí les vas a preguntar sobre temas de lo que pone aquí, por ejemplo, ¿vale? Oye, ¿cómo consideras que crecemos en la organización, que se lleva a cabo el crecimiento profesional en la organización? ¿O realmente cómo hacemos los cambios salariales? ¿Se comunican bien? ¿No se comunican bien? ¿El periodo del tiempo en el que se hacen los periodos salariales es adecuado, no es adecuado? ¿Cómo lo vivís cada uno de vosotros? Hablamos de la experiencia vivencial. A lo mejor, ¿cómo lo vive una persona y cómo lo vive otra trabajando en la misma organización? Es totalmente diferente. Aunque tengamos procesos de trabajo, etcétera, pues a lo mejor una persona que no ha tenido una subida salarial de hace dos años porque no la merecía en este punto o porque no ha hecho nada diferente para tal, pues lo vive de una manera distinta. Pero también está muy bien que lo exprese para tener en cuenta ese tipo de argumentos, ¿no? Entonces, yo te diría, en este caso, al ser la primera sesión que hacéis, pues a lo mejor un grupo pequeñito reducido de seis personas, algo así, que sea manejable para que vosotras también calentéis con la sesión y con la herramienta, que la hagáis muy vuestra, que indaguéis a la hora de hacer preguntas de, oye, vamos a ir por fases y lo explicamos. La primera fase, todo lo que tiene que ver con cómo nos habéis conocido, cómo habéis vivido de primera persona el proceso de selección o lo que habéis visto en otras personas que han vivido el proceso de selección, vas un poquito indagando, ¿no? Y luego, para ver las mejoras, porque también es un poco ver, o sea, esto es bueno o malo, lo vamos poniendo cada uno que lo ponga donde considera, ¿no? Pero luego las mejoras es, bueno, ¿y qué cosas hemos visto que se pueden hacer incluso que estaría genial incorporarlo en la organización? Ostras, pues yo he visto que el tema de la fase de descubrimiento en, podíamos estar en Instagram, porque hay lo que sea, que sea más de la experiencia, que contemos cómo trabajamos internamente en Instagram, o sea, esas ideas también las podemos recoger en esa misma sesión porque aportan mucho valor. Entonces, yo os diría hacerla muy vuestra. Vale, gracias. A ti, un placer. ¿Alguien más que quiera compartir algo, alguna duda? ¿Cómo le ha parecido la sesión? ¿O alguien que no haya estado al principio y le gustaría presentarse al equipo? Porque es verdad que al principio éramos menos, os habéis ido incorporando y a lo mejor tenéis a alguien que quiera presentarse también y compartir desde qué organización participa y qué hacen. Bueno, yo, María, he preguntado directamente y no me he presentado porque me he comprado un poquito más tarde, como yo soy Fernando, soy el gerente de una entidad de Extremadura de AXPAIMBA y Fundación Madre de Moriche que somos dos entidades que estamos ahora en un proceso de fusión. Entonces, bueno, pues desde Badajoz damos un saludo a todos. Os viene fenomenal, además, todo lo que es el proceso de fusión. Me dejar de presentar porque a lo mejor también así es bueno el hecho de lo que decía antes, de ponernos Javier, ¿cómo te gusta? ¿Fernando o Javier? Fernando, Fernando, Fernando. El hecho de que compartamos las caras que nos... Si tenéis la opción de poner la imagen, genial para ir conociéndoos, ¿vale? Sobre todo de cara también a hacer grupo y demás, así también sabemos de cara a los clientes. El próximo día ya... Un día fenomenal. Os lo agradezco.